A ver, tres perritos nuevos. Uno, cógelo. Vale, que es niño, niño. Es niño. Niño, pelotito salvaje. Qué gracioso. Hola. No lo sueltes, ¿vale? Otra hembrita. Esta es cachorra, seguro. Míralo, tiene los dientes de leche. Cachorrita, cachorrita, profe de parenco. Amorosa. Se me ha dado encima cuando iba a cogerla, ¿eh? Vaya tela. Y esta que queda, cógela. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué ganas tiene el cachondola! Cógela sin miedo. Es lo que quiere. Y otra hembrita. Mini, mini, mini. Super, super mini. Vamos a ver.